Según ha informado el IDEAM, hay altas probabilidades, hasta del 80%, de que llegue el fenómeno del niño a Colombia. Es por esto y de acuerdo al contexto local que se brindan algunas recomendaciones. El fenómeno del niño se trata de una anormalidad climática que hace parte de los ciclos naturales del planeta, pero que, debido al cambio climático, cada vez se hace más extremo. En Colombia se caracteriza particularmente por una reducción importante en las lluvias, lo que implica más temporadas secas y de altas temperaturas. Inicialmente es recordarles a la comunidad rural del municipio de Sonzón que está prohibida las quemas. Ahora, en esta temporada de bajas precipitaciones, se evidencia un poco más como los campesinos vienen realizando unas malas prácticas agrícolas relacionadas con la quema de rastrojos altos y bajos, así como bosque nativo. Entonces, es invitarlos a que no realicemos estas quemas que afectan gravemente la calidad del aire y, en general, a los recursos naturales. También es importante recomendarles no realizar riegos por aspersión o por lo que coloquialmente llamamos pájaros en horas del día. Esto, dado a que las altas temperaturas evaporan más del 50% del agua y digamos que nos está haciendo un uso racional del recurso hídrico. Por ello, el riego se debe efectuar en las horas de la tarde, noche o en las primeras horas de la mañana. Así mismo, estamos realizando una campaña desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio de Sonzón para que evitemos las quemas, tanto de los residuos sólidos como, digamos, de los bosques naturales. Esto, dado a que se puede presentar un incendio de grandes proporciones y que puede afectar nuestros recursos naturales. Para el sector agropecuario estamos recomendando también utilizar llaves que nos regulen el paso de agua para los animales porque normalmente tenemos unas costumbres de dejar correr el agua. En estos momentos, pues, que los caudales promedios de los ríos han venido descendiendo un poco, es importante realizar un uso eficiente y ahorro del agua, tanto en uso humano, pecuario y agrícola. Entre los efectos que se prevén que puede tener un fenómeno del niño en el país, también se encuentra el aumento de los incendios forestales por cuenta de las condiciones secas.